Si eres de los que gustan de visitar haciendas históricas, este lugar donde el tiempo se detuvo te encantará. Nos dirigimos hacia San Martín Texmelucan en el estado de Puebla. Al llegar a la entrada de esta población, sigue los señalamientos del Museo Hacienda San Cristóbal Polaxtla. Un bello camino custodiado por decenas de árboles te dará la bienvenida al tiempo que sentirás un notorio cambio en el ambiente. La fachada de la hacienda impone solemnidad al tiempo que deja ver las huellas de un pasado fulgurante. Considerada una de las mejores haciendas de América Latina, en su interior alberga pinturas europeas y novohispanas. Cerámica, cristalería, plata mexicana, relojes, grabados y los famosos gobelinos. Una especie de tapete o para ser más correctos, de tapiz parisino que se cuelga en las paredes. Y que esta hacienda presume tener una de las colecciones más grandes en el continente. El casco tiene un hermoso jardín con más de 33 hectáreas de bosque de fresnos, un bello hagué, una zona de cultivo y un granero. Las primeras referencias que se tienen de la hacienda datan a 1614 y se habla de ella en un juicio por uso de agua. Lo que se sabe gracias a esto es que fue un importante sitio para la producción de granos durante el virreinato y junto con la hacienda de Chautla, un baluarte para el desarrollo del pulque dentro de la región. El 26 de julio de 1963, Antonio Hagenbeck y Lama compró la hacienda y la regresó a la vida. La decoró y le puso su toque personal, colmándola de arte, haciendo de este lugar casi un museo. Es así como ahora el lugar pertenece a la fundación cultural que lleva su nombre, destinada a preservar tanto esta hacienda como la Casa de la Bola y la Hacienda de Santa Mónica en la Ciudad de México. ¡Gracias! Y si deseas aprovechar para comer cerca de aquí, en el café Angelita, encontrarás excelentes platillos. ¿Qué decir de los tradicionales helados Don Lupito en el centro de San Martín? Perfectos para acompañarnos y terminar el día dando un pequeño recorrido por el zócalo de esta ciudad. Nos vemos en el próximo video de Solo un viajero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!